Inventario 16 BMW 2415 corresponde a un vehículo Stratus modelo 2002 color rojo Presenta daño en la parte frontal del lado derecho Daño también en la suspensión delantera derecha totalmente recorrida Llanta prensada y rota, el rin de aluminio tallado Pasamos a la parte frontal, su fascia del lado derecho se encuentra suelta y rota Faro derecho también roto, faro izquierdo en buenas condiciones, su cofre descuadrado Pasamos a la parte del motor, aparentemente completo su motor, cuenta con sus depósitos, su computadora Porta filtro de aire Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio tallados Llantas un 40% de vida Puertas del lado izquierdo rayadas El parabrisas no se alcanza a ver estrellado Espejo izquierdo completo Pasamos al interior, vestiduras de tela color gris Ligeramente sucias Cuenta con sus tapetes Cuenta con un módulo de estéreo original, el vehículo es automático Interior trasero, vestiduras sucias, cuenta con sus tapetes Rín trasero tallado, le hace falta su centro de rueda Pasamos a la parte trasera, calavera izquierda rota Presenta con varios tallones, la pintura se le está botando Tapa cajuela, varios rayones Interior de la cajuela, cuenta con su llave de ruedas Uno cuenta con llanta y gato Calavera derecha, también rota Pasamos a su costado derecho, el faldón rayado Puerta trasera dañada Alcanzamos a ver abollada, ligeramente descuadrada Rín trasero tallado, llanta 20% de vida Puerta delantera descuadrada, ligeramente doblada Salpicadera totalmente dañada Alcanzamos a ver la suspensión recorrida La llanta prensada y rota El rín doblado y tallado